Ander Guevara es nuevo jugador del Deportivo Alaves, primer refuerzo, primer fichaje de la Dirección Deportiva de cara al regreso a Primera División en la temporada 23-24 para el conjunto Albiazú, un fichaje ilusionante, un fichaje de la casa, aunque ha criado en Zubieta gran parte de su carrera deportiva y un vitoriano que vuelve a vestir de nuevo la camisa del Deportivo Alaves. Entonces, repasamos lo que va a traer este fichaje, lo que va a traer Ander Guevara al Deportivo Alaves. ¡Vamos allá! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas aquí al canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo terminada ya la temporada 22-23 con ese ansiado ascenso, con esa celebración. que tuvo lugar en la Virgen Blanca, multitudinaria, con esa ilusión desbordada por parte de los aficionados albiazules, con muchísimas nuevas altas en lo que a bonos se refiere de cara a la temporada que viene, pues tenemos que hablar de fichajes. Y el primero ha llegado para el Deportivo Alaves. Ander Guevara, medio centro de Victoria Gasteiz, ex ya de la Real Sociedad, firma hasta 2027 con el cuadro de Luis García Plaza. Un Ander Guevara que, bueno, pues creo que en el fútbol de primerísimo nivel, de primera división, es claramente conocido. Un jugador que ha tenido, bueno, pues importantes minutos en la Real Sociedad. Es cierto que la última temporada ha contado con poca participación y Manon no le ha dado la confianza que él le esperaba. Y evidentemente eso le ha hecho que, bueno, se replanteen las cosas del jugador vitoriano y que finalmente ha decidido buscar, lejos de su billeta, aunque no mucho, bueno, pues un proyecto más acorde a sus aspiraciones deportivas. En este caso, Reca, la del Deportivo Alaves, un Deportivo a la vez que, bueno, pues ve así cómo llega su primer fichaje. Es cierto que ha habido renovaciones como la de Rubén Duarte y altas, perdón, y bajas, como la de Toni Moya, bueno, pues que han sido importantes y sensibles en el glorioso. Y bueno, pues Ander Guevara, evidentemente, que si tenemos que hablar de sus características, si tenemos que hablar de lo que puede aportar el medio centro del 97, ya el Deportivo Alaves, pues lo primero es que tiene muchísima calidad, muchísima calidad, es un jugador con muchísima calidad, con un buen golpeo con los dos pies, con ambas piernas, que da muchísimo equilibrio al centro del campo en sus facetas tanto de pivote defensivo como de medio centro. Creo que es un jugador que, bueno, da mucho equilibrio, que es muy creativo, muy pero que muy creativo, tiene una salida de balón fantástica, una riqueza táctica creo que muy buena, creo que muy buena. Es un jugador inteligente, un jugador que sabe posicionar bien, que sabe medir bien los tiempos, que, bueno, pues quizás si tenemos que destacar algún déficit de lo que puede tener, de lo que le puede faltar a Ander Guevara, es la poca presencia que tiene en el centro del campo, es cierto que es un jugador delgado, un jugador de características finas, que es más un jugón que un destructor, podríamos decirlo de esa manera, y creo que en esa posición de medio centro podría hacer una gran labor, se me viene a la cabeza con Carlos Benavides, que es actualmente el único pivote defensivo puro que tiene este Deportivo Alaves en plantilla, porque Guevara, insisto, puede ser más móvil en ese centro del campo a distintas posiciones. Y bueno, pues creo que es un fichaje ilusionante para el Deportivo Alaves, creo que empieza de manera mejorable este mercado de fichajes para el Correo de Azul, que la dirección deportiva se ha movido con mucha inscripción, es cierto que en el día de ayer en la Real Sociedad se publicó un vídeo que se adelantó a los anuncios de ambos clubes a YouTube, en el que despedía Ander Guevara después de unas cuantas temporadas en la Real Sociedad, 14 años, si no me equivoco, hasta donde Ander Guevara en Zubieta, 4 en el primer equipo, donde ha sido campeón de la Copa del Rey, entre otros logros, y evidentemente un jugador que ha marcado un antes y un después en la historia del club, seguramente uno de los jugadores que siempre se les va a recordar por esa calidad, y sobre todo por ese equipo, porque ha jugado en los mejores equipos de la historia de la Real Sociedad, por lo menos en el mejor momento, sin ninguna duda, de los últimos 30 años para el cuadro. Y Guevara, pues creo que en el Deportivo Les tiene que dar mucho, tiene que dar muchísimo, es cierto que en el Deportivo Les no va a ser como en la Real, un equipo dominador, un equipo que tenga posesión, un equipo que salga a ganar sí o sí todos los partidos, creo que ahí puede sufrir algo más Ander Guevara, que es un jugador que sin pelota sufre, pero que con pelota puede dar muchísimo al Deportivo Les, insisto, sobre todo con esa lía de balón, con esas internadas que puede hacer tanto incrustándose entre los centrales, como apareciendo también en ataque en segunda línea a acabar jugadas. Es cierto que no es un goleador, pero bueno, también tiene buen disparo de fuera del área, y sobre todo un buen manejo con las dos piernas. Creo que, bueno, evidentemente no es un jugador espectacular, pero creo que es un buen refuerzo para el Deportivo Les, y que voy a repetir, creo que empieza de manera inmejorable estos movimientos, el cuadro albiazul, en este caso la dirección deportiva comandada por Sergio Fernández, que, como ya sabéis, también ha renovado este verano con la entidad del paseo de Cervantes. Poco más que comentar, ¿qué os ha parecido el fichaje Ander Guevara? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué esperáis de él? De lo que pueda aportar esa medular de Centro del Campo de Luz García Plaza. Y, por supuesto, como os digo siempre, ayudar al canal. ¿Y cómo ayudáis al canal? Pues suscribiéndoos. De verdad, no sabéis lo que podéis ayudar. Más de mil suscriptores ya, más de mil veinte, de hecho. Y, bueno, pues un auténtico lujo de poder hacer este tipo de vídeos y que la gente los apoye y les dé cariño. Así que, dale a like si te gusta el vídeo, compártelo con toda tu gente y suscríbete al canal si te gusta el contenido que hacemos aquí. Nos vemos en próximos vídeos de fichajes del Deportivo Alaves. El mercado se mueve y esta semana seguro, prácticamente seguro, que vamos a tener más movimientos y, por lo tanto, más vídeos aquí en YouTube. ¡Un abrazo muy grande, gente! ¡Cuidaos mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!